Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el extraño animal, y lo que estamos observando es un cien pies doméstico. Y les dicen así debido a que suelen encontrarse en las casas, y tiene por nombre científico la escotijera coleoptrata. Son de hábitos nocturnos y muy buenos cazadores, además de que usan un veneno para paralizar a sus presas, que suelen ser pequeños insectos y arañas. Pero, no se preocupen, su veneno no es peligroso para el ser humano, y de hecho, son muy buenos controladores de plagas en el hogar, así que dejen de estar juzgando animales a lo pendejo. Y si aprendiste algo nuevo hoy, puedes suscribirte al canal más serio de biología. Fin.